¿Cómo deben ser tratadas fiscalmente las utilidades obtenidas por los fondos de empleados a partir de 2019? Bueno, resulta que el Fondo de Empleados como tal es un no contribuyente declarante de ingresos y patrimonio porque lo dice el artículo 23 del Estatuto Tributario, entonces no presenta declaración de renta pero si presenta declaración de ingresos y patrimonio, en esa declaración se llega hasta el renglón renta líquida y de ahí para abajo es cedo. Si ese Fondo de Empleados le da por distribuir utilidades, resulta que hasta el cierre del año 2018 en el artículo 48 del Estatuto Tributario existía un inciso que decía lo siguiente, este inciso del artículo 48, vamos a buscarlo acá, este es el artículo 48 del Estatuto Tributario y este era un inciso que estaba vigente hasta el cierre del 2018 pero que lo derogaron, ya no está, lo derogó, este inciso lo derogó el artículo 122 de la ley 1943 del 2018, entonces este inciso hasta el cierre del 2018 dentro del artículo 48 del Estatuto Tributario decía se asimilan a dividendos las utilidades provenientes de fondos de inversión, de fondos de valores administrados por sociedades anónimas, comisionistas de bolsa, coma de fondos muestros de inversión y de fondos de empleados que obtengan los afiliados suscriptores o asociados de los mismos, decía que se asimilan a dividendos lo cual significaba que el fondo si llegaba a distribuir esas utilidades entre sus afiliados tenía que hacer retención por dividendos y los beneficiarios que recibían esas utilidades las tenían que tratar como dividendos con toda la implicación que hay sobre la tributación de los dividendos. Ahora resulta que este parágrafo quedó eliminado, sin embargo, parágrafo no, inciso quedó eliminado, sin embargo resulta que todavía está vigente otra norma adicional del Estatuto Tributario que es el artículo 30, artículo 30 y nos dice lo siguiente, el artículo 30 dice definición de dividendos o participaciones y dice, se entiende por dividendos o participaciones en utilidades, uno, toda distribución de beneficios en dinero en especie con cargo a patrimonio que se realice a los socios, accionistas, comuneros, asociados, ve ahí apareció la palabra clave, asociados, en los fondos de empleados, sus miembros se les dice asociados, suscriptores o similares, excepto la disminución de capital y la primera colocación de acciones. Entonces que esto se considera también dividendo, distribuir algo a los asociados, en consecuencia, si el fondo de empleados, sus miembros se les llama asociados y el fondo les llega a distribuir algo de sus utilidades, que entonces eso se sigue considerando dividendo o participación y en consecuencia la tributación a partir del 2019 pues seguiría siendo igual como hasta el 2018 si ese fondo reparte esas utilidades, la situación es que esas utilidades pues se van a asimilar a dividendos y el beneficiario lo va a tener que llevar esa su cédula de dividendos y tributar y con lo que implica esa cédula de dividendos y el fondo entonces va a tener que hacer la retención por dividendos y todos esos cálculos de esa retención por dividendos, si las tenemos explicadas por acá en un artículo que hicimos a finales del 2018, le puedo dejar de lectura este artículo por si alguien trabaja allí con un fondo de empleados, ok, a ver, y dice fondos de empleados deben practicar retención sobre dividendos cuando distribuyan utilidades y también pueden mirar este otro artículo que es más reciente sobre el tema de las utilidades que repartan estos fondos de empleados a partir por ejemplo del 2019, aquí lo encuentran con este título, dice tratamiento fiscal de las utilidades repartidas por fondos de empleados desde enero de 2019.